Hola, por cierto Hola y muy buenos días Feo, feo No, es aquí Soy ahí en Mac Y es un episodio más De baionetas He visto que no puede caminar normal O sea Si no tengo la arma puesta No camina así Pero sí Es que sigue siendo caminar más lento que él Bueno Hola y muy buenos días Siempre he pensado con cinemática esto Y se me hizo raro que esta vez no lo hiciera Hola y muy buenos días Soy Ayan Maki Y este es un episodio más De baioneta 2 O baioneta O como quieran llamarlo A mí me da igual, sinceramente En el episodio pasado Sinceramente no recuerdo Por qué se quedó parado ¿Me vas a decir algo por fin? Ah, sí Valor Que rubí No sé qué No, no Alcance A leer Otra vez Volando ¿Dónde quedó? Ay rayos No lo vi Ya he dicho Que no me gustan Las escenas de Combate aéreo Me parecen muy malas O sea No en sí malas Porque pues bueno Se maneja bien Y todo eso Pero A mí No me gusta el hecho De que huele Porque no puedo saltar Siento que Siento que me limita La libertad de movimiento Aunque sería al revés En realidad Porque está volando En fin Como en todo Lo que grabe Esta semana Tengo que decir Que ya cambié El micrófono Compré uno nuevo Lo publiqué por Twitter Compré un micrófono nuevo Porque el micrófono anterior El Blue Yeti Que es profesional Y todo esa hueá Es tan bueno Que me graba Demasiado ruido Del aire acondicionado Y molesta Sinceramente No me Rayos Mi primer golpe No me gusta Sinceramente Tener que Que grabar así Sobre todo porque Intento Disminuir Lo más que puedo En la edición El ruido que provoca Pero no Es imposible Hacerlo de manera correcta Así que Mejor decidí No grabar La semana pasada No grabé ninguna serie Y a cambio Descansé todo el día Que es algo que siempre Viene bien Descansar Y me compré Otro micrófono Llegó A la semana Esta vez si lo esquivé Bueno no No lo esquivé Pero me cubrí Por así decirlo Me Regeneré Estamos cambiando De fase Por lo que veo El lugar cambió Ahora hay agua No sé si eso tenga Algo que ver Con el combate Si no lo va a afectar Estoy muy lejos Ay no Aquí no puedo Aquí no puedo volar ¿Verdad? Aquí me van a hacer Transformarme En la porquería esta Ah no Si puedo volar Ah no Puedo volar Cuando corta el agua Porque eso fue lo que hice ahorita Si no corta el agua No puedo volar Y si no puedo volar No puedo moverme Con la libertad Que me movía antes Es decir Tengo que convertirme En la porquería esta De anguila extraña Serpiente Que no No es que esté fea No 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 ¿Cómo creen? ¿Cómo creen que yo voy a decir Que está fea algo de bayoneta? Claro que no Solo que no me gusta a mí Que es diferente Que de hecho No sé si lo comenté Pero llevo ya Un tiempo pensándolo Eso sí Va más rápido que el Que la pantera Bueno es que la pantera corre Aquí en el agua Pues es más rápido Voy a lanzarlo de nuevo Uy No lo esquivé Pero Pude regenerarme Con el murciélago Interior O sea Como sea que se llame Espero que este combate Que este capítulo No sea solamente Un combate de jefe Y ya Sinceramente Uy Lo esquivé Pseudo esquivado Porque está padre El combate y todo El enemigo está Está muy padre y todo Me gusta un montón Pero No quiero que sea Solamente esto Y ya Que llevo una semana Sin grabar Corte Oh Oh Y ya Que llevo una semana Vuelva No quiero que sea No quiero que sea Seguido No quiero que sea Unmm Ah, estuvo bien No puede ser 6 minutos llevo grabando 6 minutos No, no, no No debí recibir ese golpe Por eso me llevan plata Oh, el tipo también estaba feo De hecho me dio honor por el daño Es por el tiempo Capítulo 5 Llega a 6 completados Pues bueno Hasta la semana que viene Buena suerte